estamos aquí capítulo número 67 de boku no hero academia disculpen si a cada rato me conjunto los capítulos está solo hablando hako si la ciudad está totalmente destruida por el poder abismal de shigaraki ajá tienen que hacerlo porque si no valen valen fritura es cierto como lo de deika a la pelea que tuvo con red destro aún el villano de villano si tiene que tener cuidado los héroes aunque ya se han bajado a varios hola la mamá de deku está tranquila ya ellos están tranquilos pero pueden estar en peligro ya que si llegará aquí de repente llega y no lo sabemos y es peligroso el reportero que se mete por esos lados al for one me llega a la punta de ya saben que amigos no sé por qué hijo de su madre eso es lo único que puedo decir después del opening continuamos con la reacción y estamos aquí de regreso de frente en una con la pelea pero mira papá mira mira cómo ende por estar tratando de hacerle daño pero no puede le implantaron el don de al for one bueno dije no el héroe dj cual el querido no es que pueden valer pueden valer ya ves ay me había olvidado que aparecieron los gnomos y los dos gnomos son unos hijos de su madre sí sí me salió a mí me lo copió el fede wolf tenía más escondidos tenía más escondidos pero no sé dónde a la bestia que terrible diseño el otro se está moviendo se está moviendo a una velocidad y a una fuerza brutal que le es imposible a endevor le es imposible ahorita se aparecen más gnomos los van a joder dale dale aunque sea un rasguño no 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 ah verdad no tiene don me había olvidado me había olvidado o sea el don de deteriorar no lo tiene uff uff se me vi se me vino el alma al alba al cuerpo como 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 lo mandó lo mandó a volar en guan y al dragon también está patas para arriba destruyó entonces algunas cápsulas con electricidad y el hijo de fruta si o sea si lograron activarlos y aquí en a él son men por favor recetenle recetenle el cerebro este en que me está llegando una onda eléctrica o sea es que también tiene poderes eléctricos amigo ya déjalo 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 no dejes que hable near por favor por favor por favor reseté a los no quiero al viejo ese Sí Ya sería Mamadísimo Ya sería Disaster Walker Disaster Walker Un Como que Un camino Desastroso ¿O qué? Un caminante Destruyendo Sí No le vas a poder tocar Mientras Papi Aizawa Te esté mirando Fijamente Ahorita viene El gran to No Ojo Ojo Uff Esa es La actitud Aizawa Aunque no quiero Que te pase Algo Velando por Ah La verga Por su salud Ay Qué bonita Qué bonita Ese es el Vesto Vesto Maestro El Vesto Sensei Dios 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 Sal de ahí Negri Negri Sal de ahí Llega alguien Llega Deku Llega Deku Por huevos Tenía que llegar Tenía que llegar Tenía que llegar Sea como sea Tenía que llegar Era esa Ajá Ajá Era eso O no hacer Nada Ajá Tiene que ir a ayudar Si o si Tiene que Tienen que hacerlo Así sean Mocosos Jodido Si Pero tienen Ajá Lo Es lo peor Y su Don Su don Es Primordial Para esta Batalla No me agarro Llorar Por el amor De Dios No me agarro Llorar Eso es lo que Todos pensamos Del papi Aizawa Si Aizawa Siempre Los ha defendido A pesar De que Lo hayan Destrozado Siempre Ha defendido A sus Alumnos Puta No 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 Que pasa Shigaraki Que pasa No Que tan Papi No Que tan God No 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 Aunque se hagan el pare Por un momento Porque siento que Shigaraki Tiene algo más Y Shoto ¿Verdad? Tooroki Pero está por otro lado Esto es una jugada de ganar Y el Negri Que no hizo nada Solo se fue porque sí Sí Está mamadísimo Está ahí La metió la A la Tiene la fuerza y resistencia No Por favor No 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 Se metió Pichicate El Llegar Aquí Puta Uy Se impulsó Como La bestia No lo vas a poder hacer No lo vas a poder hacer Amigo No 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 lo lograrás O sea Es el prota Es el prota Si se vaya Se va O sea Termina el ánimo El ánimo El ánime La bestia Que da el dibujo Otra vez Con esa técnica Que me encanta Me mamamen El Hermano Ah Ah claro El hermano De Wall For Wando No me Ahí lo destrozó Como lo tenía que hacer Orumaito Exacto Pero ya no necesito Eddie Como Allá No me Es que O sea No Bien 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 Claro Puta Torino Aplicando la experiencia Y Y Y Y Y Ni más Ni menos Que con All May Shimura Tu tía Si la recuerdas Ok En el fondo Pero la recuerdas Ojo Otro mamadísimo No por favor Por favor Toshinori 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 No le hagas No le hagas nada De que ahorita No está El 100 Como tal Puta Los dibujos Que le han puesto A Shigaraki Tan god Es tan god Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Bakugo Esta vez Si latinate Si Si latinado No creo que le haya hecho algo O sea Estamos a mitad de temporada Dale Toma Vamos Vamos Que sea un parecido Que se hagan tiempo O algo Y retírense Encuentra tu propia forma De hacer las cosas Y Buen consejo Que hermoso Hermoso La 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 animación Y repito Aquel que diga Que la temporada Está mal animada O no está bien adaptada Me la Ya Porque esto Si es de otro level Está en otro lote Está ahí Arribita Tranquilos Que están aguantando Están ahí Están ahí Dándolo todo Y ustedes ya Váyanse ya Si Vio Ayotubashen La pensión Gunga ¿Cómo está Hawks Ahorita que lo pienso Equipo Edshot Esperando Aclarar Edshot Es el que Tiene El pin Así medio raro Que Que pasao No 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 Guillanto Maquia Tako Estamos bien Porque Porque lo agarras No me digas Que lo vas a Desvivir Allá Lo subió Nada más Ay Se despertó Otá Me había olvidado Oye Pero en el anterior En el anterior Capítulo Si se ve Que está Tolak O sea Si está Completamente Sin ropa O sea Se ve Se puede Notar Aquí Como que Le ha puesto Ese No Ese No sé Ese color Hay alguien Útil ¿Para qué Lo quieres? Él es el que Maneja Los medios Venga Pelea Ahí Por todos lados Hay peleas Pero Gigantomaquia Y teniendo en cuenta Que hay villanos En su encima Está Jodida Amiga Dios A no ser Que alguien Salgan de ahí Salgan de ahí Maldita seas Un Dale 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 Vamos 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 Aunque sea Dale 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 Por favor La cara Men La cara El dibujo Oh Dios Es que atrás Tienen a villanos Algo Atrás Están los villanos Esa es la vaina Es que Están Ay Dios mío Ay Dios mío Sedón Le mocharon un ojo No un brazo Una vaina así Como estaba previo Es que no Todo se está yendo Pal tacho Es que no se vayan 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 Es que despertó Shigaraki Midlady Al menos Se hace como Túmbalo Túmbalo Los héroes Es que este Dami planea algo No se que planea Pero planea Algo ¿Es Disaster Walker? ¿Así se llama? No No era Gigantomachia No Ay yo dije Yo dije Ay Alta facha Alta facha Tiene el men ¿Quién? Cementos Cementos Otro Otro men Ay Cementos también está Godetto Ojo Ojo También está Pleando con Redestro El otro It's shot No despertó Como debió O sea Está Medias medias También Está Medias Medias De Despertar Ay No Tienen que Acabar Con los villanos Ahorita Acabaron Noquear Ahorita En una Midlady Lo está dando Todo Pero No creo Que sea suficiente ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dale Dale Es que los héroes Lo están dando Todo en este momento Los héroes Están dándolo Todo No No Su pierna Su pierna Su pierna Su pierna Dije que hagas eso Bitlady ¿Qué piensan hacer? O sea Con tu aroma ¿Qué vas a hacer? Ajá Valen todos O sea Ya no tendría Ya no No tendrían Como detenerlo Hasta su cara Pero ¿Qué vas a hacer? Ay Hijo de tu madre Empiezas a joder Oye Bien Bien Mal No subestimes A los héroes ¿Qué? Que tenían villanos atrás No me jodan Qué graciosos ¿Qué vas a hacer? Es que tu don Era adormecer O algo así ¿No? No digas eso Mami No digas eso Todas están dándolo Todo Dándolo todo Big Night Me olvidaba De su nombre De héroe Tienen que usar Una estrategia Ah Va en contra De la ley ¿Cómo? ¿Cómo lo van a sedar? Ay 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 Vienen hacia ti Estás sola Vienen cuatro Detrás Dale 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 Midnight Dale Midnight Porque está Jodidísima En la cara De mi neta Porque le aplastaron O sea Le cayó Ladríos Ahí Dale Deja de pensar Y hazlo ya Deja de pensar Haz lo que está diciendo Tu maestra Si Ahorita no es momento Pero que ustedes Peleen Las cosas Están Realmente Jodidas Si Mujer Si Actúa ya ¿Cómo? Oh No pueden huir No lo hagan Son héroes Ayudar a los demás Deben Bien Para eso sirvió La Para eso sirvió Ese Ese Arco De Del De De la Academia No De la Clase A Contra la Clase E Bien Midnight Y eres God No me aferramas Si hubo De la Secundaria Vamos Vamos Muchachos Ustedes Pueden Y Ningún Profesor Esa Esa Es La Fucking Actitud Muchachos Son muy jóvenes Pero confíen Ustedes No termines Acá No termines Acá Inicia tu Corra Capítulo Una vez Una vez Salimos Con el Traje Somos Héroes Eso 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 Vamos Vamos David 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 Lo da Todo El Desgraciado Ya David Ya Cálmate No termines Aquí Por Fumos Al menos Al menos Que se Vaya Salvar A Mid Lady Porque Está Jodidísima Está Estad Aridísima Y venían Como Cinco Loquitos Atrás Ay No Pero Después de Leni mi opinión Después de Leni mi opinión Este es El avance Lo mismo Dijo Atravesaron Las defensas De los Héroes Los Estudiantes De Heroísmo León Se Enfrentan Al Gigante Atroz Amigos Que Los Muchachos Están Dándolo Todo También Las Claves A Y B Colaboran E Inician Un Plan Para Detener A Gigantomaquia Próximo Leía A Los Villanos Contra Sus Gigantes La UA Aunque Los Detenga El Miedo Súperenlo Con Valor Vaya Más Allá Plus Ultra Guapos Bellos Hermosos Todos Ustedes Dios Se Que Pueden A Todos Los Capítulos Que Están Saliendo De Esta Temporada De Boku No Giro Le estoy Poniendo 9 10 Y Este No Es La Excepción Porque Pasan Muchas Cosas Lo Edeku Entrando En Acción Defendiendo A Su Profesor Ibaku También Diciendo Ambos O Dejando Entrever Que El El Profe Siempre Ha Riesgado Su Vida Por La De Sus Estudiantes Y Ahora Le Toca A Ellos Mismos Hacerlos Por La De Su Sensei Y Me 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 Emotivo Muy Tierno Más Con La Carita Que Pone A Izawa Luego Tenemos El Despertar De Shigaraki Diré El De Hyantoma Que Algo Que Ya Estaba Previsto Pero Ya Estén Entra En Acción En Este Episodio Midlady Está Jodidísima No Se Que Le Va Pasar Con Las Fuerzas Que Tenía Y Algo Debilitada Le Enví El Mensaje A Su De Que Hagan Todo Lo Posible Para Detenerlo De Que Ya Actúen De Cierto Modo Le Dijo Que Haciendo Eso Se Retiren Pero No Los Estudiantes Dijeron Es Ahora Nunca El Momento De Actuar Si No Es Hoy Cuando Es Ya Que El Peligro Está Ahí Todo Se Está Cocinando Y Dicho Y Hecho Lo Han Hecho Y Lo Van En El Casi Difícil Pero No Imposible Yo Le Tengo Fe Sus Muchachos De Algo Sirvió También Ese Arco Que No Mucha Gente Le Gusto Donde Se Entraron La Clase A Clase B Porque Ahí Nos Dan Este Esta Pizca O Este Como Momento De Su Siendo Una Líder Lo Cuál Aquí Lo Reconfirman O Aquí Lo Inmenso Gigantesco Con su Mismo Nombre Lo Dice Y Yo No Sé No Sé Que Como Está Midnight Porque Le cayó Cemento O sea Estaba Sangrando Está Muy Muy Debil Y Casi Llega Camuy Logra Sacar Sus Ramitas Pero No 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 Lo Lo Que Planea David No Sé Que Lo Que Quiera Hacer Con El Tipo Este Solo Espero Que Les Pase Nada Más A Los Muchachos Y A Ningún Héroe Y A So 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 Que Lo Cuiden Por Favor Protéjan Grand Torino También Ahí Mostrando La Experiencia Mostrando Que Sirve En Combate Bueno Siempre Lo He Mostrado Dios Mío No Sé Que Me De Parar Tengo Miedo Porque Ya Hemos Visto Cómo Se Han Desvivido Unos Héroes Que Si Pueden Ser O No Relevantes O Pueden Haber O No Tenido Muchos Minutos En Esta Temporada Cross Que Es El Que Se Me Ha Quedado Impregnado Porque Se Fue Se Fue Como Un Hombre Como Un Visto Giro Y Espero Que En Esta Parte De La Temporada De Lo Que Quedan No Se Vayan A Desvivir Más Por Favor Lo Quiero Y Menos Que Le Pase Algo A Nuestros Protas El Mío Está Latente Más Que Un Shigaraki Que Con Hacks Que Está Con Una Fuerza Espectacular Abismal Y Ahí Nos Dejan Algo Algo En Claro De Que Shigaraki Despertó Antes De Lo Planeado No Se Si Eso Bueno Creo Que Si Y No En Parte Porque A ver Si Ya Que Posiblemente Haya Enfrentado Su Poder Al 100% Pero No Porque Vemos Que Aún Así Está Demasiado Mamado Demasiado Eh Potenciado A nivel Muscular Y Pues No Se O Se De Algo Sirvió No Sabemos O No Lo Se Yo Pero Hasta Acá La Reacción Del Capítulo Hasta Acá Mis Impresión De Lo Si Gusto De Manita Arriba Suscríbanse Compartan Y Yo Me Dispediré Con la frase Más Conocida De Este Canal Te Tienes Que Corte